Hola chevi amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo los mejores consejos para que aproveches al máximo el bonus especial Por haber cumplido el reto de Spark en el GO Fest Pero no solo eso, porque para aprovechar al máximo el evento tienes que tener Pokémonedas Así que en este video estoy sorteando una tarjetita de Google Play Lo único que tienes que hacer para participar tienes que estar suscrito al canal Y tener activada la campanita de notificaciones Y quédate hasta el final del video porque te diré el siguiente paso que tienes que hacer Ya que este sorteo será express porque en el video del día de mañana anunciaremos al ganador Podemos aprovechar para capturar a esos Pokémon que todavía no tengamos su evolución Utilizando lo que es vallapiña para que nos den muchísimos caramelos Miren aquí vamos a hacer la captura de este Chelos que todavía no tengo su evolución Y lo vamos a evolucionar a ver si completamos de caramelos Ok, ahí lo tenemos capturado Vean nada más un total de 6 más la vallapiña 12 caramelos Ok, nos faltan 20 caramelos, ahorita buscaremos más Chelos para poder realizar la evolución Doble caramelos por captura porque así puedes conseguir evoluciones que aún te falten También si tienes algún Pokémon de buenos IVs pero te faltan caramelos Trata de ir a algún nido, a alguna zona donde salga este Pokémon y así aprovechar este bonus Otra cosa que tienes que hacer sí o sí es eclosionar huevitos Porque no solo te eclosionarán más rápido sino que te darán dobles caramelos Aquí vamos a abrir una tanda de huevos que me sobraron del Pokémon GO Fest Aquí tenemos a Larvita, nada más que como saben hay un bug en los huevos que no te muestra todas las animaciones Así que vamos a ver si nos toca algún Pokémon variocolor porque son huevos del GO Fest Vale, ok, ahora sí están, bueno, al parecer aquí va a haber como el bug, vamos a checar Un 2 Call pero no variocolor, o sea, ¿por qué Niantic? Muy bien, aquí vamos a checar cuáles salieron un 2 Call, un Boneric, Cubone, Hondur, Wildmare, Cableye y Larvita Ninguno fue variocolor pero recibimos muchísimos caramelos Y aquí les estoy mostrando la lista completa de los Pokémon que salen de los diferentes huevos 2, 7, 5 y 10 kilómetros gracias a mis amigos de Nidos de Pokémon GO de Argentina Sin duda se pasan, son unos cracks con estas infografías Muy bien che amigos, vamos de camino a una incursión para el siguiente tip Está haciendo muchísimo calor Pero antes quiero darles otro consejo para que aprovechen el doble de caramelos por captura O por eclosiones, como saben hay torneos de Silbro Que en ocasiones usas Pokémon no tan comunes como los que yo suelo usar para la Liga Master Para exponer entrenadores Que ojo, cuando comience la segunda temporada prometo ahora sí ponerme al tanto Un poquito más al corriente con los torneos de Silbro Porque muchos me lo han pedido y pues realmente solo participé en uno Pero en la segunda temporada tendrán videitos de las copas de Silbro ¿Vale? Así que paciencia che amigos Que ahí vamos a rifar Como saben en estos torneos se usan cierto tipo de Pokémon Así que aprovechen al máximo para conseguir caramelos ¿Por qué? Porque un Pokémon que tenga doble ataque en el PvP Será mucho mejor que si solo tiene uno Tiene más opciones de ataque Y para estos torneos de Silbro Tenerlos con doble ataque es lo que marca la diferencia Si quieres destacar en este tipo de torneos O también en cualquier PvP Liga Master Pues tienes que tenerlos con dobles ataques Es mejor tenerlo con diferentes opciones de ataque Así puedes cubrir ciertas debilidades Sorprender al oponente Así que che amigo Conseguir muchísimos caramelos para esos Pokémon Que pienses agregarles un segundo ataque cargado Muy bien che amigos Estamos en una incursión de un Marip A ver si nos sale vario color Pero bueno Pues resulta que también están dando un caramelo raro Garantizado por incursión Ojo o sea siempre te va a tocar un caramelo raro Puede que te llegue a tocar dos caramelos De cinco no sé muchos ¿no? Pero mínimo por cada incursión que jueguen Te darán uno Los caramelos raros son súper importantísimos Porque en ocasiones no hay spawn del cierto Pokémon Nos faltan dos, tres caramelos Cinco para poder realizar su evolución Para poderle dar un ataque cargado Entonces es bueno tener caramelos raros Miren aquí nada más Ok me lo brinqué Me brinqué lo del caramelo raro Pero vamos a ver si sale Shiny No salió Shiny Muy bien che amigos Dos vallaframbo Un caramelo raro Ahí estamos viendo en el diario Una poción y mil polvos estelares ¿no? Como pueden ver Garantizado caramelo raro Así que si te hacen falta participar en la mayor cantidad de incursiones Aprovechen el día de Raikou Que te van a dar cinco pases gratis Entonces al menos ahí vas a obtener cinco caramelos raros Muy bien che amigos Y como siempre les digo en todos los videos Lo importante Diviértanse Ya que si tú te diviertes Cuando menos te imagines Te van a salir Pokémon Tiny Te van a salir Pokémon de buenos IVs Así que divertirte Que las cosas vienen solas Y les comento que todos estos días voy a estar realizando sorteos express Vale de un día para otro Esto para apoyar a todas las personas con el ultra bonus que se ha liberado Lo aprovechen al máximo Si yo pudiera a cada suscriptor le regalaría una tarjetita de Google Play Hay mil Pokémonedas Pero hay que ser realistas Pues no se puede Así que che amigos El último paso para participar en el sorteo de mañana Tienes que ir a mi Instagram Que aquí te lo dejo en la descripción del video Y darle seguir Ya en el video del día de mañana Anunciaré un seguidor de Instagram Que va a ser el ganador de la tarjetita de Google Play Muy bien che amigos Y hasta aquí el videíto Santi Hola de adiós Santi Ya se acabó el video Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó dejar un super like que yo lo vea Si no están suscritos Suscribirnos Activar esa campanita de notificaciones Que me ayuda bastante Y pues nada che amigos Captúrenlos a todos Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!